Gobierno adjudica licitación del litio a dos empresas y genera el reclamo de Boric. Es una mala decisión. El Ejecutivo adjudicó cuotas de producción a la China BID y la local Operaciones Mineras del Norte, dejando por fuera a Soquimich y Aldemarle, además que acogió recomendaciones del equipo del presidente electo. Oposición rechazó el anuncio y se retiró de sesión en la Cámara para analizar el proceso. El Senado aprueba permitir que ceremonia de cambio de mando sea telemática por alza del COVID-19. La preocupación por el aumento de los contagios, además de las proyecciones de los especialistas para las próximas semanas, aceleró también el visado de una reforma que repone la votación a distancia de los parlamentarios. El repunte del coronavirus está asociado con la llegada de la variante Omicron, que en una semana pasó de ser el 2% al 22% de los casos comunitarios. A Delta le tomó el doble de tiempo llegar a ese nivel. Vacunatorios se refuerzan para febrero, esperan superar récord diarios de inoculaciones. Los rezagados de las campañas previas al esquema basal más el primer refuerzo suman 1.8 millones de personas solo en la región metropolitana. A este grupo se sumarán los mayores de 55 años que el próximo mes deben acudir a recibir la cuarta dosis. La aparición de Omicron ya está operando como un incentivo entre las personas retrasadas, por lo que expertos llaman a tomar precauciones para evitar aglomeraciones y filas. Reforma al Código de Agua sale del Congreso lista para convertirse en ley. El Senado aprobó de forma unánime los cambios hechos en la Comisión Mixta y despachó la iniciativa tras más de una década en tramitación parlamentaria. Entre las disposiciones más importantes están la priorización del consumo humano, que el agua en cualquier estado es un bien nacional de uso público y que los nuevos derechos serán temporales 30 años en vez de indefinido. Alumnos con puntaje ranking máximo suben de 4.000 a 7.000 en dos años y expertos apuntan a notas infladas. Especialistas afirman que colegios elevan calificaciones para posicionar mejor a sus estudiantes en ruta de acceso a la educación superior y critican que eso distorsiona el sistema, responsabilizan presión de comunidades y poco control sobre evaluaciones a distancia. Instituto Nacional mantiene baja. Promedio en prueba de admisión pasó de 690 a 612 puntos desde el 2010. La significativa caída de los puntajes ha sacado al emblemático liceo del Grupo de los Mejores 100 del país. Desde el recinto lo atribuyen a las movilizaciones y la pandemia. Adelantan que ya están en curso medidas orientadas a corregir el rumbo académico. Jorge Abbott sale al paso del gobierno y advierte que la tasa de homicidios ha subido en Chile. Aunque el Ejecutivo ha dicho que este delito disminuyó el año pasado, el fiscal nacional aseguró lo contrario y planteó preocupación porque dicho aumento se da en el contexto de la presencia de organizaciones criminales internacionales en el país. ¿Qué hacer si la convención pide prórroga? La discusión que se instaló en Chile vamos. El debate fue abierto hace unos días por convencionales que promovieron reforma para dar más tiempo al órgano constituyente. En la derecha hay visiones distintas ante la idea de aumentar el periodo más allá de los 12 meses acordados inicialmente. Alexis Sánchez le da la Supercopa de Italia al Inter y Arturo Vidal bate otro récord. Los chilenos no fueron titulares pero terminaron siendo protagonistas. Sánchez anotó el gol de la victoria ante Juventus en el minuto 121 del partido, mientras que Vidal consiguió la Corona 22 en su carrera.